Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10. Miren, hay dos temas interesantes que quiero tratar con ustedes ya en la parte final del programa. El primero es a propósito de la parte de lo que tiene que ver con la justicia y la persecución de la corrupción. Miren, en América Latina está sucediendo algo que debe llamar la atención. En Bolivia, el caso de Evo Morales, que fue inhabilitado para el Senado. En el caso de Ecuador, el presidente Rafael Correa, quien fue ayer ratificada su condena de ocho años. Su condena, él está en Bélgica, refugiado, ¿verdad? Y fue ratificada su condena a ocho años de prisión. Pero también hay que recordar lo que sucedió con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Pero también hay que referir lo que está sucediendo en Venezuela, lo que ha sucedido en Venezuela, como es el caso de Leopoldo López, es el caso del propio Capriles, que está ahí de nuevo, es el propio caso de Juan Guaidó. Y es importante que la sociedad pueda identificar algunos casos. Aquí en la República Dominicana eso normalmente no se da. Esperemos que no se dé nunca tampoco. Es que en América Latina se ha dado, yo no sé si es coincidencia, yo no tengo los elementos para decir si son o no son culpables estos dirigentes políticos, especialmente los expresidentes, que han sido acusados de actos de corrupción. Es el caso también de Keiko Fujimori en el Perú. Y así sucesivamente, muchos dirigentes que tienen potencial, oigan esto, que tienen potencial, políticamente hablando, que son sometidos a la acción de la justicia y condenados. Vimos ayer el reclamo que hacía el expresidente Rafael Correa, decía que por fin lo lograron. Él entiende que es un mamotreto lo que se ha hecho en contra de él, que ha sido una conspiración. Y entonces es importante que la sociedad le ponga atención a estos casos que están sucediendo en América Latina de, a simple vista, y esto es una opinión, abro paréntesis para emitir mi opinión, me parece que esto representa una línea. Lo que pasó con Lula da Silva cuando él estaba encabezando las encuestas en Brasil lo destruyeron. Lo que pasó, por ejemplo, ayer, antes de ayer, más bien con Rafael Correa en Ecuador, condenado, ratificada la sentencia de ocho años. Lo que pasó con Evo Morales en Bolivia. Lo que pasó también con Keiko Fujimori, que estaba dando muy buenos números en el Perú. Y entonces eso es importante que nosotros le pongamos atención. Ojalá, y en la República Dominicana, no copiemos eso. Ojalá en la República Dominicana no copiemos eso y que se comience a perseguir gente. Ojo, no tiene nada que ver con si hay o no corrupción, sino que ojalá la República Dominicana no se vea en ese espejo de ubicar gente con potencial político, destruirle su moral, someterle a la acción de la justicia, como a veces se da en algunos casos, donde está el control total de un partido político, por ejemplo, que controla la justicia, controla los diferentes poderes del Estado, y entonces eso puede ser peligroso para la democracia. Es importante que se les preste atención a esto. Por otro lado, miren, el pasado jueves, antes de los famosos 36 fallecidos, no sé si Israel, si tenemos ya las imágenes ahí, yo hacía la denuncia de que se estaba muriendo mucha gente en la República Dominicana por el caso de COVID. ¿Qué resulta? Eso fue el jueves que yo lo dije. Pero ese mismo día, el jueves 2, se hizo la publicación de un total de 36 fallecidos en la República Dominicana, y eso causó un revuelo y un escándalo, porque dijeron, ¿qué es esto? Y todos estos muertos, alrededor de 300 y pico de muertos en menos de 15 días. Aparentemente, a raíz de este escándalo que hubo con estos 36 fallecidos, el Ministerio de Salud Pública quiso cambiar la visión, ¿verdad? Y como que tranquilizar a la gente, diciendo que no, que esos 36 muertos eran acumulados de cuatro semanas anteriores. ¿Pero qué resulta? Días anteriores a esto habían publicado 29 muertos, habían publicado 27 muertos, habían publicado 28 muertos, muchísimos muertos. Y entonces, no le dijeron a la gente de cuándo eran esos muertos. Yo lo tengo por aquí los numeritos. Ah, bueno, entonces, justamente un día después de yo publicar los 36 muertos, magia, muchachos, un solo muerto. Dijeron, esos muertos no son de ahora, los muertos, solamente se ha muerto uno solo. Ah, pero ¿qué resulta? Por eso yo digo que yo tengo que regresar a las matemáticas en la primaria porque hay números que no me dan o yo soy muy bruto y no entiendo o ellos están haciendo mal los cálculos. ¿Por qué? Vamos al mambo, como dicen. El día primero, ¿verdad? Se reportaron, eso no está ahí, muchachos, yo lo voy a hacer la referencia. El día primero de noviembre se reportaron 27 muertos y esos 27 muertos llegaban a un cúmulo de 1,765 muertos. Anótelo. El día 2, ese fue el día que yo hice la denuncia, el día primero, ¿verdad? El día 2 publicaron 36 muertos y hacía un acumulado de 1,801 muertos. Si tú sumas 36, tú le sumas 36 a 1,765, efectivamente te da 1,801. Pero, ¿qué pasa? El día 3, oigan esto, señores, se murió una sola persona, pero la suma llegó a 1,821. Ponme ahí, por favor, la del día 3. Búscalo, ¿qué es esto? Búscalo en internet, míralo ahí, yo creo que ese es el día 3. Se murió una sola persona, pero el acumulado, míralo en el fondo, no lo veo bien, Israel, préstame el monitor, de 1,801 con un muerto tú lo sumas y entonces te da 1,821. No entendí esa parte ahí. Ah, pero digo, bueno, esto tiene que ser un error y le agradezco a mi esposa que me dijo, aquí hay un fallo, mi esposa es contadora y me dijo, pero aquí hay, algo está pasando. Entonces, ¿qué pasa? El día 4, hubo cero muertos. Denle para adelante, muchachos, a veces aparece donde hay cero muertos ahí. Cero muertos, pero ¿qué resulta? El acumulado, míralo ahí, el día 4, ay, me encanta ese trabajo que está haciendo este equipo de producción, dale para abajo ahí, míralo ahí, cero muertos y ¿a cuánto llegó el acumulado? A 1,840. ¿Qué es esto? Se sumaron 20, pero hubo cero muertos. Bien, el día 5, hubo un solo muerto, esto es un milagro, señor, yo estoy contento por este milagro. Hubo un solo muerto, pero la suma llegó a 1,845. Hay cuatro ahí de diferencia. Ojo, el día 3, hubo 20 de diferencia que no lo contaron, el día 4, 19 de diferencia que no lo contaron y el día 5, 4 que no lo dijeron. ¿Pero qué pasa? El día 6, hubo otro muerto, el día 6, búsquelo, pero ¿qué resulta? El acumulado, la suma llegó a 1,889. No, como 1,864, 19 que no lo contaron. O sea, se murió uno, pero me sumaron 19. ¿Cómo es esto? Y entonces, la última que salió. Son muertos valiosos, valen por mucho. Sí, es un muerto que vale por 19, pero oigan esta, oigan este numerito que es el último, hasta ahora. El día 7, publicaron 5 muertos. ¡Eh! 5 muertos. ¿Es ese? Es ese. Si ahí está. El día 7, publicaron 5 muertos. Se murieron solamente 5 personas el día 7. Pero ¿qué resulta? La suma llegó de 1,864 a 1,889. Yo me rasco la cabeza porque que no me da que 1,864 más 5 llegue a 1,889. 25 muertos. 25. ¡Míralo ahí! Búsquenlo en Twitter que ellos lo publican. ¿Qué están ocultando? ¿Qué están? Entonces me van a decir a mí que esos 87 muertos de esos últimos 5 días son de cuándo? De julio. Señores, atención a lo que yo estoy diciendo. 87 muertos ha habido en los últimos 5 días. ¿Y tú sabes cuántos ya han publicado? Adiós. Hoy dice el ministro que tras 14 días sin síntomas una persona puede volver al trabajo. Y los asintomáticos no cuentan. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es al Ministerio de Salud Pública ¿por qué ustedes me publican 1 y me suman 20? ¿Por qué me publican 0 y me suman 19? ¿Por qué es esto? Van a poner a la gente loca. Le están mintiendo al pueblo y no me venga a decir que son de las últimas 4 semanas porque las últimas 4 semanas ya tú las sumaste con los 36 y con los 27 y con los 28 y con los 29. Lo que ustedes tienen que decir al pueblo es la verdad. ¿Cuánta gente se murió ayer? Y ya, punto. Mira, hay 5 muertos. No me diga que se murieron 5 y me sume 20. Por la gente sabe de él. Así es. Y yo le pido excusa a mis maestros de la universidad. Por cierto, me fue muy mal la matemática. Sí, yo lo presenté aquí. Eso no es raro. Eso no es raro. Y le pido excusa a mis maestros del liceo, de la escuela del cercado, del aguacate, porque creo que no aprendí matemática. Porque esa suma a mí no me está cuadrando. Dejen de mentirle al pueblo porque está demasiado claro. Bueno, gracias, Yerlian. Están haciendo marketing con los muertos. Y gracias a ustedes, mis amigos, por acompañarnos como siempre en este subprograma de mañana. Ya regresaremos mañana en la mañana en otro programa igual. Así es que me voy con mi gorrito azul y regresamos mañana a las 7 de mañana.